Hola, ¿se me escucha? Bueno, hola. Bueno, si no se me escucha, después pongo el lazo por encima y listo. Bueno, aquí voy a enseñarles cómo hacer los personajes de Zelda, así que empecemos con Zelda 1. Primero el aroma, que creo que es sencillamente lo más fácil. Aquí tienen la capita, la 81. Con este tono, ¿vale? Este acá. Después aquí blanco y para el bordado, morado. La camisa es negra, de igual que lo hacen mientras sea negra entera. La jacket, que tal, tengo en inglés. La sexta, la 8, con el tono este y este, que siguen siendo los mismos, y el bordado negro. Aquí es el mismo tono. En esta parte el tono baja, es este, más fuerte. Y por último, tenemos el bordado negro. Aquí, utilizamos etiqueta apretando ahora mismo. Y aquí, pues, lo encuentro, este. Y aquí este, el negro. Aquí, este tono. Lo mismo para ambos, y aquí este. Este tono. Aquí, este de acá. Plum. Y aquí el negro. Que no, esto ya estaría terminado del tejuán. Y, bueno, aquí el pelo. 129. Y acá, 188. Con los tonos. Este. Y este, el mismo, y pero por todo este. Y, bueno. Si no, no son los ojos de lo mismo que les dejo en el tono. Solo que, en ambos, es este tono, ¿vale? No se me confundéis. Esta parte, es negra. Bueno, no es negra. Es marrón oscuro, y aquí es negro. Delta Graca. Que creo que fue uno de los que más me gustó solucionar los colores. Bien, se pareciera. Susie. Susie creo que se llama. El personaje del Tarune. Que está, que está usando Juan. Bueno, no. Me confunden los nombres. Es este tono para la chaqueta. Y está acá para la parte más clara. Aquí, negro. Aquí, aunque son los tonos. No sé. Entre estos, como medio rosa. Es de ser el tono que tiene la sucia. Así que. Si el mismo, la chaqueta, la pone lo amigo que lo dejo en. Y me hace del color entera. Las mangas son estos. Y el mismo tono, del primer tono de la chaqueta. Así que este. Aquí, utiliza plomo. Como este amarillo. Y verde oscuro. Casi no son estos, pero bueno. Aquí, utiliza este amarillo. Nueva parte y negro. Aquí, utiliza este tono. Y este de acá. Estas acciones no llevan ninguna. Ahora, sabe cómo hacer el resto del personaje. Así que. Pasemos a Delta Mica. Que creo que fue en comparación. Que más me costó, es 0. Los ojos siguen siendo, son los mismos que tiene Miguel actual. Primero, vamos por el sombrero. Es el 7. Es 51. Y tiene orejas. Que así no se notan. Pero tiene que estar debido a que Juan. Bueno, no. Miguel. Me estoy confundiendo mucho. Está representando a un monstruo cabra. Así que. Mira. La ofanda. Pero primero los colores. Que me olvide todo. Primero, es este tono. Por esta parte, es este negro. Y para acá, negro entero. Los dos cuernos son del mismo tono. Para que quede como si fueran parte del sombrero. Yo aquí, este. Las orejas. Son orejas. Las ochenta y... No, que digo ochenta. Cincuenta y siete. Y tiene este tono. Y... Bueno. La bufanda. Es la... Oseenta y siete. Sí. Y con este tono. Ambas partes. Aquí. Es la polera. O sea. La ochenta y cinco. Y tiene este tono. Aquí negro. No es lintero. Este acá. Y este. Lo cambio en blanco. Bueno. No es blanco, pero es bueno. Aquí es el mismo tono que el de la polera. La parte verde. ¿Vale? Aquí de nuevo. Es el mismo de la polera. Y aquí blanco. Y aquí un verde oscuro. Creo que se nota. Bueno, no se nota. Aquí. Es este verde oscuro. Aquí. Aquí un tono más oscuro. Y aquí negro. Las botas. Son del mismo tono ambas. Y este marón. Y aquí. Este. Creo que se nota. Bueno. Luego acá. El sombrero. Que es una orientación que está. Con doce. ¿Vale? Las orejas. Veinticuatro más. Y tienen que estar rotadas. Tienen que tener este tono. Y acá. Trescientas. Trescientas. Y ahora. Los cuernos. Los cuernos es. Dos acá. Menos dos. Y menos diez. Seis. Y dos. Y trescientos. Cuarenta y cinco. De rotación. Y bueno. Esto sería como hacer los personajes delta. O al menos. Lo que van a estar. De momento. De lo que van a aparecer. Y bueno. Creo que adivinaron delta Miguel. Aparecerá en el segundo capítulo. Espero. Que esto. Me haya servido.